Muchísimas gracias. He estado muy atenta escuchando todas las intervenciones y tengo el deseo, que es un deseo, de que ojalá el presupuesto pueda tener la perspectiva que se ha planteado aquí. Un presupuesto que garantice condiciones para la igualdad. Y creo que las propuestas que se han hecho permiten, si se hace un ejercicio muy serio, responsable de fondo, ir hacia allá. ¿Por qué me inscribí en esta mesa, siendo parte de la Comisión de Bienestar, Secretaria de la Comisión de Bienestar? Porque la temática de esta específicamente a la que ha convocado el presidente de la mesa directiva, el secretario y la comisión en pleno, tiene que ver con desarrollo social. Y me parece que es aquí en donde debemos poner el acento en una gran visión de desarrollo social, que no es una más de las distintas visiones que se han diseñado, sino yo diría con mayúscula la gran visión de desarrollo social. ¿A qué me estoy refiriendo? Y lo digo puntualmente. Las mujeres no somos un grupo. Las mujeres no somos un sector. Las mujeres somos más de la mitad de la población y estamos en todos lados, en todas las clases sociales, en todo el tejido social, en su diversidad y pluralidad. Y al mismo tiempo que vivimos esta condición diversa, plural y estamos en todos lados, tenemos una condición que nos identifica, que nos unifica, estemos donde estemos. Y es la condición de la desigualdad, la desigualdad que se manifiesta lugar por lugar en cada ámbito de la vida de la humanidad y también, por supuesto, en nuestro país. ¿Cuál es uno de los elementos sustanciales que dan continuidad a esta desigualdad? La división milenaria que se ha hecho entre lo privado y lo público y que las mujeres se nos han asignado las tareas en el mundo de lo privado. Hemos conquistado derechos, por ejemplo, hoy esta Cámara de Diputados es paritaria. Hay una reforma constitucional paritarista que impulsó el movimiento paritarista, que ha garantizado ya que los tres órdenes de gobierno deberían ser paritarios. Y sin embargo, el trabajo doméstico y de cuidados, que es el que sostiene la marcha del planeta, porque sin él no podríamos estar sesionando aquí, no podría marchar el planeta, y ya el INEGI reconoce que equivale al 23 por ciento del Producto Interno Bruto de nuestro país, seguimos realizándolo sobre todo las mujeres. Seguimos estando atrapadas en esto que llamamos el terreno chicloso, que nos impide incorporarnos plenamente al ejercicio de nuestros derechos, a tener autonomía económica, a tener derecho a nuestro tiempo propio, a hacer en ese ámbito. Bueno, ¿por qué hablo de una nueva dimensión de política social? Otra, una nueva dimensión y no una política más. Porque el derecho a los cuidados, que tiene que ver con los derechos de las personas a los cuidados, aquí se ha hecho referencia y casi toda la mañana ha atravesado el tema de cuidados, los cuidados en las escuelas, los cuidados en salud, los cuidados a los adultos mayores, lo realizan principalmente las mujeres. Yo diría, somos el gran seguro social del país, sobre nuestros hombros y en nuestra vida descansa el tema, la gran tarea de los cuidados. ¿Qué hacer para que se libere nuestro tiempo propio y que podamos incorporarnos plenamente a tener autonomía económica? Tenemos que cambiar esto con una visión de reforma estructural. Se trata de una reforma estructural de fondo. Yo veo el PEF y creo que tenemos todavía mucho camino que andar. Ya se conquistó el anexo 13, antes era el anexo 12, desde 2008. Pero lo veo y veo que 8.6 de cada 10 pesos en el PEF para el año que entra, no tienen enfoque de género. No es suficiente destinar dinero a las mujeres. Tienen que garantizarnos igualdad. Tienen que garantizarnos una incorporación plena a la vida. Y por eso creo que debemos ir a una nueva dimensión de política social, buscando ¿qué? Buscando la construcción de un estado de bienestar cuidador. Y le pongo este adjetivo, un estado de bienestar cuidador. Un cuidadoriado, si se quiere decir este término, que libere el tiempo de las mujeres y que nos permite incorporarnos plenamente a la vida productiva del país, a poder desarrollarnos plenamente. Y para eso se requiere diseñar un sistema nacional de cuidados. Ya se aprobó una reforma constitucional en esa materia que está congelada en el Senado. Yo espero que pronto se avance. Pero el sistema nacional de cuidados atraviesa absolutamente todo. ¿Qué debe tener el PEF, el presupuesto de egresos? Una visión integral. Qué bueno que está el anexo 13 que lo conquistamos, que ahora lo discutimos. Es magnífico. Pero ahí está solamente una parte. Son lo que ya se llaman los aceleradores que permitirían avanzar en la igualdad. Pero tiene que haber una visión transversal en absolutamente todo el presupuesto con una perspectiva de género. Yo termino diciendo que por lo pronto tendremos que ir a una reforma de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria para que se avance desde la presupuestación, la programación, el presupuesto y luego revisar objetivos y ver qué resultados tenemos para avanzar verdaderamente en la igualdad. Pero por lo pronto hago una solicitud de que se revise el anexo 13 y todo el presupuesto con perspectiva de género y poniendo el acento en mecanismos que garanticen un sistema nacional de cuidados que libere nuestro tiempo, nuestra vida y nos permite incorporarnos en igualdad a toda la vida del país haciendo uso de todos nuestros derechos. Muchas gracias.